hola amigos bienvenidos un día más a mi canal en esta ocasión os traigo un juego al que tampoco he jugado nunca pero se ve que tiene buena pinta su nombre es Battletoads Double Dragon y por lo que he visto por ahí es bastante conocido y se juega bastante vamos se jugó su tipo bastante así que nada vamos a dar el lío hay que coger alguno a este que tiene pinta malo venga vamos para allá hacemos una nave nosotros hacemos una especie de ranas que tenemos que ir leveando pues eso tenemos que ir pasando de niveles y este se supone que es el boss digo yo que habrá un boss por cada a ver controles vale esto sí vale dos veces parante vale es que es como el duro dragón una vida mira vamos por el culo a ver vamos para allá mira pues es que estos juegos a fin de acabo son todos iguales son muy parecidos anda puedo bajar aquí pero con distintos personajes por ejemplo el duro dragón es muy parecido a este lo que pasa que en otra situación y otro tipo de personajes esperamos que es muy parecido a este a ver puedo coger eso y esto de puta madre vamos para allá pero bueno no tiene una pinta al juego hombre ya no es que se me están acabando las ideas pero se me están acabando los juegos más o menos entre comillas conocidos a ver un segundo cojo esto voy a botar este luego se empezará a traer juegos que no conocéis cero no conocéis en absoluto pero no conocía ni yo tengo 1400 y viejos juegos con la carpeta metidos pero de esos mil 200 igual conozco 30 baja y tengo que decir que también estoy muy contento de que tengo ya 93 suscriptores casi llegando a los 100 ya y la verdad que tengo que agradeceros muchísimo el estar aquí día a día conmigo así que nada pronto llegaré a los 100 espero y espero que esto siga en marcha y yo contento con el proyecto y a seguir adelante como hasta ahora ven aquí hombre tu tía de pueblo pimpam pum fuera bueno a ver si llega el boss ya bueno este que esto es un miniboss o no pensé que era un miniboss eh bueno 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 voy quitando de aquí a estos que si no me van a matar fuera vamos ahí venga fuera vale arriba izquierda son cuadraditos pequeños es como minibidas y luego el corazón es como la vida entera estos son chungo foco que disparan pero bueno se les quita el cuero enseguida vamos fuera esto es un boss no así que darle ahí vale sube 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 que se me caiga para allá esta esta el boss ah no jode vos digo que es fácil la origen otra vida toma por culo estoy full de vida venga 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 vale joder cabrón le cogí jiji como siempre estaría un gameplay de seis minutitos como mucho así espero no sé venga 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 v Hostia, otra puta mano esta es. Venga. Creo que son dos o tres toques. Dos. Y... Vámonos. Ahora sí, ¿no? ¿O qué? Mira, ¿qué cara ha puesto? Hostia, el boss final de la fase esta. Esto nada. Es que sabía que esto era así. Porque casi todos los boss es así esto. O sea, estos juegos eran para los boss. Siempre había alguna especie de truquillo o algo de eso. Ahí lo voy a pegar también. Vamos a ver si deja pegar. Toma. Toma, zapatazo. Bueno, pues no se pasa la primera fase. Bueno, está mal. Que va, no sé, que va, no sé. En su momento que me han pegado la baliza. Venga, vamos a coger esto. ¿Esto qué es? Ya, 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 ya. Hostia, buenas pilas, tú. A ver. Hostias, hostias. Hostias. Hay que tirarles para abajo. Quieto, 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 quieto. Hijo de puta, me zumbó. Bueno, bueno, bueno. Me han hecho un bug aquí, ahí. Cojonudo. No lo veo, pero lo estoy matando, creo. Ah, cuando estén en el suelo, les puedo matar. Les puedo enterrar, que me diga. Vale, ¿cómo cojo esta? Ah, por aquí. ¿Qué es eso, macho? Bueno, lo estoy mandando. Hostias. Joder, amigo. Toma, 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 brea, toma, brea. Toma, toma. Uy, ¿cómo reparte esto tú? Toma, toma, toma. Y... Pa' allá. Y ahora pa' acá. No, pa' allá. No, pa' allá. Voy a coger este bug. ¿Es una vida o algo? No, es vida de esta. Bájate de aquí, melón. Eh, 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 eh. Quiero mi palo. Tu vieja. Eh, toma, pichito. Toma, toma, toma. Y... Pa' allá. Venga, 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 venga. ¿Qué es esto que es? ¿Un boss? ¿Qué coño que hay que hacer aquí? ¿Qué me matan? Ah, igual hay que coger esto. En vez de hacerlo por aquí. Ah, pues sí, mira. Jiji. Es que era un poco lógica, la verdad. Venga, esta, esta. No. Súbete. Qué maría con bajarte, macho. Esta, esta. No. No ha entrado. A ver. Vale, ha entrado. Ha hecho un poco efecto ahí raro. ¿No te mueres o qué? Ahora, ahora ha entrado. Hace efecto boomerang. La dinamita está de los cojones. ¿Qué? ¿Para acá? Ah, no, me tengo que meter por aquí seguro. Ah, sí, mira. Bueno. Siguiente fase. Una vida. Uy, que bien, muy bien esto. Que te está aliando, que te está aliando, eh. Toma, toma y toma. Los puntos no sé para qué sirven, pero vamos, yo los cojo. Igualmente. Lo bueno es que cuando estás matando a uno, el otro se queda mirando, ¿sabes? No te están dando por atrás, ni nada de eso. Qué mara suena eso. Venga, por aquí. Bajamos por aquí. Hostia, subiendo bichos de estos. Un poco brea. Toma. Y por aquí. Me cojo palito y venga, subir, subir, subir. Pim, pan. Pim, pan, pim, pan. Hostia, se podría ocurrir un poco más los personajes. Son todos exactamente iguales. Todos cuadrados. Si la parte de arriba de vestir y con cuatro pelos. Venga, vamos a ver, más vida. Oh, que bien. Ah, vale. Estos les coge a la primera porque deben de venir muchos, creo. No sé. Eh, no te voy a dejar ni respirar. Uno por aquí. Hostia, mira. Eh, 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 eh. Quiero mi palo, cabrones. Pues sin palo ni hostia. Eh, me ha matado. Una vida, una vida. Ya, 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 ya. Hostia, hostia. Si estás muriendo la cosa tonta, eh. Ya para allá, hombre. Ya para allá. Mira, mira, como viene. Mira, como viene. Oh, Dios. Estuvo ni a tope, eh. Toma. Mira, mira, mira. Es que me da patadas por abajo. Me da patadas. Venga, para allá. Venga, para allá. Otro de estos pesados. Hostia, hostia, hostia. Estas tienden muy rápido, eh. Ahí te va alguna. Son tres, creo. Ahí está la entrada. Vamos a salir la polla. Está la entrada. No salía a polla tampoco. Tampoco. Venga, hostias. Tampoco. A ver, igual tengo que estar muy pegado aquí. No, tampoco ha entrado. Bueno, ¿qué es esto, macho? ¿Esto qué es? Un filete y una pastilla. ¿Qué coja es eso? Ah, que es invencible. ¿Cómo hago eso? ¿Tiene que ser? Vale, ahí te he entrado. Ahí te he entrado. Ahí va. Ah, se lo puedo meter directamente por aquí. Así. Amigo. ¿Más? Mira, no se me ha pasado ya, hombre. Ahí te va. Ahora te va por el culo. Hitman. Antes de Hitman. Ah, me te he metido por aquí. Vamos para allá. ¡Ay! Level 2 de 3. Este tenemos que coger novecitas. Bien. ¿Esto es una especie de bonus o algo así o qué? Ah, pues me he estado usando este juego, eh. Un obstáculo por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Joder, menos mal que te lo dicen antes. Uh, voy a ir, ya, ya. Otro por aquí, otro por aquí. Otro por aquí, otro por aquí. Y ahora, tío, mira, es que ya sé yo, es que estos juegos son todos igual que me he hecho. No va. Vamos de atrás, zapatazos. Tengo los delante. Aparezco con nave, ¿no? Bueno, tío, yo. Otra vez, otra vez, otro corazón menos. Hostia, cada vez que me tiran me he dado un corazón menos, eh. Tengo que dar con cuidado. Venga va. Otro por aquí. Venga, quiero acabar esta fase. Venga, 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 venga. Vamos, para allá, por favor. Sí, va, para seguro. Sí, sí, pues cojones. Vamos, hombre, para allá. Para allá. Me da bebida o algo. Que me cae un corazón. Bueno, bueno, va más rápido esto. Por aquí, por aquí. Ok, ya. O más tíos. Bueno, 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 el boss. ¿Es una rata? Toma, hostia. Ah, pues tampoco están... Eh, me ha dado. Este no es tan fácil como el otro. No, pero tampoco tiene mucha historia, eh. A ver qué haces eso. Tú das así, tú vuelves para adelante. Pim, pan. Pim, pan. Pim, pan. Bueno. Me va a matar, me va a matar. Me va a matar. No, que me ha matado. Nada, lo vamos a dejar aquí, si no se hace larguísimo. Pues espero que os haya gustado, ya sabéis, like, favoritos y comentadme que me gusta mucho. Y suscribiros al canal si realmente vais a estar activos y os gusta. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Hasta la próxima.